he vuelto a comprar el aceite lubricante de trooper este el afloja todo y me pareció curioso porque el wd 40 en la presentación de 277 mililitros este tiene un precio de unos 6 dólares esto en las ferreterías de mi país en honduras y el afloja todo en la presentación de 235 mililitros que es un poquito menos tiene un precio de 2 dólares es algo a considerar ya que podrías comprar tres botellas de estas al precio de este pero en realidad son tan diferentes leamos sus etiquetas el wd 40 que es un aceite más prestigioso dice que elimina el rechinido desplaza la humedad limpia y protege las piezas afloja piezas oxidadas y libera mecanismos atascados trabados el afloja todo de trooper también nos indica que lubrica y libera mecanismos atascados trabados protege contra la corrosión y el óxido absorbe la humedad y elimina rechinidos así que en teoría hacen lo mismo el wd 40 está fabricado en eeuu y el afloja todo de trooper está fabricado en méxico ambos aceites indican que no deberían ser expuestos a temperaturas mayores a 50 grados celsius ambas etiquetas lo dicen y el wd 40 nos indica que la electricidad puede perforar la lata y hacer que este explote ambos líquidos son extremadamente inflamables el wd 40 nos indica que es multiusos no contiene agua queroseno ni silicona el de trooper si nos indica que contiene hidrocarburos y compuestos aromáticos los dos incluyen estas boquillas para aplicar en esos lugares de difícil acceso lo que me hubiese gustado es que estas boquillas se pudiesen colocar de forma vertical y no de esta manera porque guardarlos pues abarca mayor espacio y el de la marca trooper no puedo hacer que encaje parece que no coincide con el diámetro de las ranuras no puedo hacerlo encajar fácilmente sin embargo la boquilla de la marca trooper si ingresa con facilidad y así podemos aplicarlo de manera rápida el wd 40 es un poquito más tedioso es un poco más difícil hacerlo encajar el número de ítem del wd 40 es el número 52 008 y el código del trooper es el 13 46 9 y el modelo es el wt-240 y bien ahí tienes esta pequeña comparación algunas similitudes y diferencias ya tú podrás elegir el que mejor te convenga sinceramente yo utilizo ambos este es más económico por eso lo compré en esta ocasión pero este también lo he utilizado bastante tiempo y ningún problema